En los últimos días ha surgido una polémica acerca del guardameta, el tercer arquero que ha sido convocado para la selección boliviana. Estamos hablando del paraguayo naturalizado boliviano Gustavo Almada. Pero antes de ingresar de lleno a esta polémica, te saludo Fernando Valverde, nuestro colega de trabajo. ¿Cómo vas Fernando? Buenos días. ¿Cómo anda Miguel? Gente Pre-Deporte, buenos días. Buenos días, bien ahí metido en este tema que va a estar bonito para que la gente participe, para que la gente no dé su opinión. ¿Qué dicen los que escuchan el programa, aquellos que pueden escribirnos a 708-38240 o a nuestra página? ¿Deben ser convocados aquellos jugadores que están en el exterior, en las menores de otros equipos? ¿Deben ser titulares en la verde? ¿Es decir, el trato debe ser distinto o no? ¿Qué dice la gente? Vamos a esperar que escriban al grupo que tenemos, también a nuestras redes sociales. ¿Están de acuerdo con que llamen a jugadores que no tienen minutos en primera división de sus respectivos equipos y que se los trate de manera diferente o no? A ver, antes de entrar al tema de Edu Monteiro, déjame primero felicitar a mi hijo, a Ayrton Valverde, a mi esposa Alicia Campos. Ambos están de cumpleaños hoy, nacieron el mismo día, obviamente con la diferencia de edad correspondiente, pero así que doble celebración para ellos, así que fuerte abrazo, se los quiere mucho, saben que es un pilar fundamental de la familia entera, así que nos toca adularlos ahora antes de seguir con el programa. Así que felicidades a ambos que están también escuchando el programa. Sí, está, ¿no? Suerte la tuya, ¿no, Fernando? Nacieron el mismo día, ¿no? Y mirá, ya está. ¿Qué suerte? Bueno, tuvo 364 días para elegir nacer tu hijo y decidir nacer el mismo día que nació tu esposa, ¿no? Agarré el calendario y comencé ahí. Fue. Día del maestro también igual es hoy, ¿no? Bueno, ahí está, hoy también Daniela nos dice día del maestro también, ¿no? Así que unas felicitaciones a todas las personas que ejercen esa noble profesión, ¿no? ¿Te parece, Fer, si entramos de lleno con el tema de Gustavo Almada? Primero, ha generado bastante polémica en las redes sociales. Entonces, hubo un periodista, si no estoy mal, de la Ciudad de la Paz, que acusó a Gustavo Almada de hacer demagogia, ¿no? ¿Qué es la demagogia para la gente que nos está sintonizando para entrar un poco en contexto de lo que han acusado al guardameta naturalizado paraguayo? Pero, la demagogia es una práctica que consiste en ganarse los halagos de manera popular. ¿Por qué lo han acusado a Gustavo Almada de esto? Pedrito, ahí me van a poner en imágenes el motivo por el cual ha sido acusado Gustavo Almada. La otra imagen, Pedrito, por favor, donde se ve de mejor manera para hablar acerca de esto de Gustavo Almada, ¿no? Bueno, el periodista de la Ciudad de la Paz lo acusó a Gustavo Almada de demagogia debido a que se lo ha visto en los entrenamientos de la selección boliviana con estos guantes. Guantes que tienen los colores de la bandera boliviana y el escudo de la bandera boliviana. Hay otra imagen, Pedrito, donde se lo ve a Gustavo Almada con la ropa de la selección, que es justamente las imágenes que han generado polémica. La gente que nos está escuchando puede darse un paso por la página de Play Deportes en Bolivia. Y aquí en pantallas estamos viendo a Gustavo Almada en un entrenamiento de la selección nacional con los guantes, con la tricolor, con el escudo, con los símbolos patrios, que ha generado polémica y lo acusan de demagogia al guardameta de EFC Universitario de Vinto y también quien va a ser el tercer arquero de la selección nacional. ¿Te parece, Fernando? Antes de dar nuestra opinión acerca de este tema, conocemos un poco también de la historia del guardameta paraguayo naturalizado boliviano. Daniel en estos momentos nos va a contar qué sabemos de la historia de este arquero que ya desde hace algún tiempo se encuentra en Bolivia y ha sido convocado a la selección nacional. Gustavo Almada nació el 29 de abril de 1994 en Paraguay. Llegó a Bolivia en el 2016 y ha desarrollado su carrera futbolística en varios equipos bolivianos, incluyendo Torrefuerte y Universidad en Santa Cruz y Real Oruro antes de unirse a Universitario de Vinto. Su desempeño sobresaliente en el reciente torneo Apertura, donde fue fundamental para llevar a su equipo a la final, ha captado la atención del entrenador Antonio Carlos Sago. Gustavo Almada fue crucial en el momento decisivo, destacándose por atajar un penal en las semifinales ante Stronger. Bueno, ahí está, ¿no? Un poco de la historia de Gustavo Almada antes de llegar a la selección nacional. Y aquí vamos a, gracias a Cristian que está pendiente del programa y nos acaba de enviar, el motivo por el cual se ha generado tanta polémica, ¿no? ¿Qué es lo que dicen acerca de esta imagen que se publicó en realidad, no? Porque la misma federación publicó la imagen donde acá el periodista y tenemos en imágenes, me avisás Pedrito cuando ya esté, lo que ha generado el inicio de toda esta polémica, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que se comience a hablar de demagogia o no de Gustavo Almada acerca de este llamado a la selección? Está tratando de ganarse el voto popular de las personas, el voto popular entre comedias, ¿no? En este caso sería la aceptación que puede llegar a tener. Ahí en imágenes, no sé si podemos ponerlo más grande, Pedrito, por favor. Gustavo Almada, lo que nos dice Ramiro Camacho, ¿no? Pero periodista bastante polémico de la Ciudad de la Paz, Gustavo Almada, que usted utilice sus guantes de arquero con los colores de la bandera de Bolivia es una simple demagogia. No sé cómo resultó ser convocado a la verde, a la selección boliviana, habiendo muchos arqueros bolivianos en su posición que no fueron tomados por Antonio Carlos Sago. Esta es la publicación, acompañado de la imagen que observamos a pie de pantalla, Carlos Emilio Lampe en un lado en el sector izquierdo, Guillermo Vizcarra en el otro y en el centro el preparador de arquero justamente. Y al lado Gustavo Almada con el guante que ha generado tanta polémica con la imagen, con los colores de la bandera boliviana y también con el escudo de la selección boliviana. Te pregunto, Fernando, ¿crees que es armar polémica porque sí? ¿Crees que tiene algo de sentido al decir o acusar a Gustavo Almada de hacer demagogia al utilizar los colores de la bandera boliviana en sus guantes? Ahora, mirá, primero, ustedes siguen un poquito más el tema de la carrera de Almada, ¿no? Cuanto a, esencialmente, a su presencia por ACF en el nuevo partido con Bolívar. Él usó antes estos guantes, el segundo guante que está haciendo hace seis años, ¿no? Te digo yo algo, Fernando. Hay que distinguir dos cosas, ¿no? Para mí, uno está el gusto futbolístico que puede sentir por Gustavo Almada. Personalmente, considero que hay mejores porteros para ser llamados a la selección que Gustavo Almada. Por gusto futbolístico. No sé si Braulio, pero a mí, personalmente, me gusta más cómo ataja David Acolobo, ¿no? Después, y es un punto importante lo que vos decís, Gustavo Almada, antes de ser convocado a la selección nacional, ya tenía estos guantes y acá en estos momentos, Pedro va a poner una imagen donde es una publicación del Instagram personal de Gustavo Almada, donde claramente se lo ve con los guantes de la selección nacional y ahí la fecha de publicación nos va a aclarar de que es una publicación antigua. No sé si podés, Pedrito, poner, las imágenes ya están descargadas, fue la primera imagen que pusiste, donde se ve la fecha de la publicación y justamente en pantallas lo va a poner. Ahí está, Gustavo Almada con la polera de FC Universitario, la publicación fue subida el 7 de marzo del 2023. Estamos hablando del año pasado. Gustavo Almada ya formaba parte de FC Universitario y aquí lo vemos al guardameta paraguayo naturalizado boliviano con los guantes de la selección nacional. Comenzando ese concepto que preguntaba yo por eso si usaba o no antes los guantes, no hay fue demagoje ahí, ¿no? Desde el punto de vista, analicemos el hecho simplemente, o sea, demos nuestro punto de vista, nuestra lectura sobre el hecho mismo que apareció en redes sociales, que apareció en todos los lugares, de él con los guantes de la selección boliviana. Si esto no se hubiese dado antes, se hubiese dado ahora para llamar la atención, para ganarse un par de likes y demás cuestiones, mira, sí me parece que había una de maduquia o no sé si llamarlo yo así en términos futboleros, porque para mí no sé, hasta tribuneros si querés ponerle, pero... Estaba vendiendo humo, ¿no? También. Sí, es un par de que los jugadores, esencialmente los extranjeros, te saben hacer, pero muy bien, ¿no? Porque ya sabemos los argentinos, los brasileños, ahora Luis Aquín también ha aprendido bastante, porque Luis Aquín volvió de Brasil en la entrevista que dio, Madrita, que quería, o sea, habla muy bien, se desenvuelve, la forma de expresarse, de auto-elevar su carrera, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando llega a ViruVirus, él habla de que no, llego muy bien, jugaron una liga tan competitiva como es la brasileña, que busca ascender a la primera división, que tiene millones invertidos, después la entrevista que le hicimos otra vez ya, pero en el estadio, volvió a hablar, no, mi experiencia que tengo afuera del país, si estoy para capitán, o sea, aprende, aprendió, y realmente yo aplaudo eso, que es necesario. Entonces te digo los argentinos, los brasileños, y por ahí algunos que van aprendiendo los nuestros, hasta los uruguayos, tribuneros, Iván, quieren meter su mito, que a veces les sirve para automotivarse, ¿no? Pero, entonces, ahora lo de Almada, para mí no es, o sea, me parece que, porque después hubieron muchas repercusiones en redes sociales también sobre el tema, y no, o sea, no hay por dónde buscarle el tema, o sea, el tipo que yo usaba antes, o sea, después discutimos lo deportivo, como vos decías, te gusta, es bueno, es malo, merecía ir, no merecía ir, pero en el tema específico de buscar los likes, demagogia no, para mí, no sé ustedes. Sí, pero a ver, hasta hemos, por momentos, no sé si alabado, pero hemos visto positivo, de acuerdo a la imagen, la percepción que uno tiene, la imagen del futbolista, ¿no? A ver, vos, Fernando, ¿cuántas veces has dicho que es positivo, que los propios jugadores comiencen a vender su imagen, que comiencen a vender todo esto, ¿no? Y uno de los referentes en este tema son los extranjeros que llegan acá, ¿no? Bien predispuestos a hablar con los medios de comunicación, si te tienen que vender un poco de humo, te lo venden, pero después tenés que defenderlo dentro de la cancha, ¿no? Ese humo que vendiste en la previa, tenés que defenderlo dentro de la cancha. O sea, ¿y a quién daña? ¿A quién afecta? Creo que a nadie, ¿no? El único que sale perjudicado, si salís y vendés humo, y después resultás ser alguien que no da la talla, es el propio futbolista. No, y tampoco esta situación, para mí, a ver, bueno, si fue llamado, de repente no tiene tampoco la culpa el portero, ¿no? Sobre lo que mencionó el periodista de la Ciudad de La Paz, aquí quien elige, o al menos es el técnico. Sí. O sea, nada que ver tiene el portero, o de buscarle de repente algún inconveniente a toda esta situación, es el técnico. Efectivamente, puede ser que haya otros dos porteros, o tres, si querés, que estén, o al menos vinieron haciendo bien las cosas, pero para el ojo del técnico, fue elegido Almada, y por ahora, de repente puede ser también una forma de agradecimiento, o sea, siempre lo ha utilizado estos guantes con los colores de nuestro país. Para mí ese es un punto fundamental, ¿no? Que marca la diferencia. Si hubiera sido utilizado estos guantes por primera vez en los entrenamientos, o se hubiera mostrado con estos guantes por primera vez en toda su carrera, ahí sí, quizás, no sé si demagogia como tal, porque es un término a utilizar que puede ser entendido de distintas maneras, pero sí podríamos estar diciendo una vendida de humo de parte del arquero de la Selección Nacional. Pero al ser utilizado en otras ocasiones durante su carrera en EFES Universitario, desconozco si lo hizo en Torrefuerte en la ACF, pero por lo menos en las evidencias nos basamos, la publicación que vimos del año pasado incluso, de guardameta utilizando estos guantes. Creo que el tema de la demagogia es armar polémica en vano, y ya, y ahí lo que dicen ustedes, ¿no? De lo deportivo, si quieren, nos sentamos a discutir si nos gusta o no nos gusta, nos gusta más otro arquero, otro arquero debió ser llamado, se tendría que haber respetado el proceso de poveda como tercer arquero de la Selección Nacional, a Coló, te hizo más méritos y demás, surge el nombre de Braulio por el último desempeño que hizo en los últimos dos partidos, porque el resto del año no había sido tan positivo para Braulio, eso es otro tema de debate, ¿no? Pero el generar polémica por esto, y el no basarse en las evidencias que te hablan justamente de que el guardameta no hace esto solo porque ha sido convocado a la Selección, sino es un hecho que ya lo ha hecho antes, creo que es totalmente diferente, ¿no? Además, no sabés si va a ser titular. No, pero que no todo... No, pero yo creo que ese es otro tema, ¿no? En lo deportivo creo que está por debajo en la consideración incluso el propio Sago de Vizcarra y de Lampe, ¿no? O Lampe-Vizcarra de acuerdo al orden que el propio Antonio Carlos Sago decida. Y no creo que tampoco lo meta para un partido amistoso, ¿no? Es el tercer arquero que fue llamado para, bueno, estos partidos sí, por supuesto, para la Copa América. Y solo por atajar un penal. Y por ahí cerrando el tema, Almada, ir al corte y avanzar con lo que sucedió en Somonteiro y más cuestiones, que el hincha entienda algo, porque insisto, hoy las redes son su gradería de un chuvista, ¿no? Ahí se desimpresa. Hay este tema de hablar de la carrera de cada jugador cuando llega, porque a partir de ahí o buscar de dónde colgarse para ganar protagonismo, también los utilizan como un método de automotivación. Lo decías vos, Miguel, si después no te funciona, te cae el discurso, quedas mal y rápidamente lo que le pasó a Mina, por ejemplo, lo que le pasó a Mina, que fue una estrellita que alumbró un rato pero que no lo supo sostener entre su vida extravagante y querer estar en todas las portadas dentro de la cancha. Entonces, hay jugadores que sí lo utilizan como motivación. Yo creo que incluso hasta los argentinos, no todos, pero la mayoría de los jugadores argentinos, yo creo que lo utilizan como motivación. Yo lo escucho hablar a Antiguo Martínez, lo escucho hablar a varios y realmente es un tema de motivación. Y a eso, agregarle algo más, hay instas que les encanta escuchar eso. Y de dirigentes ni te cuentan, ¿no? Los dirigentes te compran el globo entero, digamos. Si no... Pero hay que verlo, hay que verlo que después luego vaya un rendimiento más humito, ¿no? Sí, si no preguntarle al hincha de Oriente cuando llegó Ventura, ¿no? ¿Se acuerdan las declaraciones de Ventura, no? Vengo a ser goleador, vengo a ser campeón. Si bien Noche estuvo muy lejos de ser campeón, pero hablamos de un jugador que hizo una buena cantidad de goles y que por lo menos dio la talla en ese plano, ¿no? Ahora creo que nos basamos en lo mismo, ¿no? Si vendés humo tenés que justificarlo dentro de la cancha, en los entrenamientos y con tus rendimientos. Ventura sí lo demostraron en el primer partido. Sí, por eso. ¿Y convirtiaron a duelo en oro? Sí, por eso. A ver, si comenzás a vender humo, si comenzás a venderte hacia la gente, tenés que demostrarlo dentro de la cancha, ¿no? Si no, el único dañado, el único perjudicado es tu carrera y la percepción que tienen de tu carrera los propios hinchas. Qué buen ejemplo que tirás, de verdad. Ese es uno de los más cercanos. Después va a encontrar mucho, digamos, ¿no? No, mirá. Pero ese es uno de los más cercanos. Si no, otro ejemplo, ¿sabés cuál es, Fernando? El de Danco García. ¿Te acordás, Danco, con Real Santa Cruz cuando jugaba contra Oriente? Parecía Beckenbauer en los 70. ¿Te acordás un gol, si no estoy mal, de penal, donde termina ganando Real Santa Cruz y le hizo el gesto a la tribuna de llame un mes, ¿no? Si quieren, a Danco, llame un mes. A ver, es un gesto, es una vendida de humo también que después le terminó sirviendo porque el rendimiento lo respaldaba y después ha hecho, si querés, se convirtió en uno de las piezas fundamentales en Oriente hasta antes de este último semestre. Claro, ya después te descuidaste con el tema y te dices otra cosa. Claro, claro, exacto, ¿no? Después tenés que respaldarlo, ¿no? Y vos fíjate que, por eso yo digo, a algunos les ayuda, viejo, se automotiva, se autopone en presión y te rime. Entonces, por eso digo, y además, insisto, hay algunos, ¿viste, que les encanta? Hay otros que les disgusta, los monedas, les saca rabia. O sea, yo recuerdo a Julio Gómez, por ejemplo, que estaba nuestro colega antes, que estaba con nosotros, lo mataba, lo trituró a Ventura, ¿se acordaban? Sí, sí, sí. No, pero ese viste humo, viene a decirme que va a hacer goles, que no. Pero bueno, esperemos para justificar. Por ahora yo decía, que estoy diciendo, para nosotros como periodistas nos encanta, que dale, vení, por lo menos para mí, dale, vení, que te pongo al aire y ahora la gente te jugará y vos harás tu camino. Pero hay algunos que te rinden. Lo de Ventura me parece que le diste al clavo, porque él llegó de frente. Vos vengo a hacer goles. Y Tomás, a los que vine, ¿no? Y aparte de eso, mirá, cuando no lo ponía, bueno, no sé si jugó un partido cuando estaba Venega y después asumió Tucho Antelo y se lo dijo de frente, bueno, no de frente, pero en alguna conferencia de prensa o para algunos colegas, digo que, o sea, pidió estar de titular y lo demostró en el primer partido, ¿no? Bueno, está, ¿no? A veces la vendida de humo puede ser favorable para ciertos jugadores, ¿no? Eso sí, se tiene que demostrar dentro de la cancha. Creo que una opinión en conjunto, ¿no? Ya para ir cerrando el tema de Gustavo Almada, es una polémica armada en vano, ¿no? Si nos basamos en los antecedentes del propio arquero, no quedan dudas de que debe ser una persona muy agradecida a Bolivia, ¿no? También, ¿no? No hay que creo que prejuzgar en ese sentido, porque después de todo, en Bolivia se ha armado su carrera profesional, Bolivia reside y gracias a esto también ha tenido una mejor situación económica al ser un futbolista profesional en nuestro país, ¿no? Creo que es un tema del cual no nos corresponde a nosotros juzgar si sienta amor o no por Bolivia, por nuestra nación, ¿no? Cerrando este tema, nos vamos a una nueva pausa. Agradecemos a todas las empresas que hacen posible el programa. No sin antes recordarles la pregunta que hicimos al comienzo del programa, ¿no? Los jugadores que están fuera del país, en equipos sub-20, en equipos que se están todavía terminando de formar, jugadores que están en esa etapa formativa. Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería indie.